1991, 14 de febrero, nace el Cantón El Pangui. Sincronización Andrea Oroz Este es mi canto, un San Juanito, que nace ahora en la frontera Sur de mi patria, donde me abrazan bellas montañas Y donde nace mi inspiración, aquí en mi canto Que viva el Pangui, tierra de encanto, orquídea de la Amazonía Tierra panguense, minera agrícola, ganadera De exuberante vegetación, aquí en mi canto Sus parroquias resguardadas, por el cóndor mirador En Tundaymi brota el oro, como cuando brilla el sol Es el guismi colosal, pachicusa de Seike y Nogal Y el Pangui con sus barrios florece, mi bella ciudad Música Música Y sus ríos, las cascadas, las chorreras, sus quebradas Las reservas y sus valles son lugares para soñar Un ayampaco, un cuya asado, una tilapia, una criolla Quiero invitarle a mi reina, pa conquistar su corazón Con esta canción Con esta canción Con esta canción Con esta canción Música Virgencita de Fátima, bendice este canto A su gente, a su tierra, sus costumbres y folclor Y en la reita del Pangui una chichita quiero brindar Para así celebrar un año más de su creación Viva el Pangui Tierra de amor Música 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 Música